Este es Negocios en Telemedellín, el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Y en este segmento vamos a hacer el análisis de un caso de mercadeo bastante interesante de la firma Team Foods Colombia, que con su marca Campi ha decidido innovar sacando un sabor de una margarina absolutamente regionalizado. Por eso saludo a Jaime Niño, que es el gerente de la marca Campi. Jaime, bienvenido a nuestro programa Negocios en Telemedellín. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Antes de que hablemos del tema de la regionalización de un sabor, de un producto, es bueno que le contemos a nuestros televidentes en todo el país y quienes nos ven internacionalmente a través de las redes sociales, a través de internet, que usted nos cuente ese contexto de Team Foods Colombia. Team Foods es una compañía de aceites y margarinas enfocada en la innovación de productos. Esa es enfocada en la negociación de productos, quiere decir que vamos a buscar las necesidades de nuestros consumidores para ofrecer cada vez unos productos con mayor, se puede decir de una u otra forma, precisión al gusto de nuestros consumidores. De ahí nace este proyecto. Yo creo que en ese contexto, Jaime, también es importante que reiteremos a nuestros televidentes la operación internacional que tiene Team. De acuerdo, Team tiene base en Colombia, pero también tenemos plantas en Chile y en México y distribuimos también en Estados Unidos. Y también algo que me parece bonito es como el mismo origen cuando varias empresas que eran competidoras deciden unirse. De acuerdo, se unen y forman la alianza Team en ese momento, hoy Team Foods Colombia. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Campi Paisa. Es un producto con el cual la compañía decide innovar y decide vamos a generar sabores regionalizados. De acuerdo. ¿De dónde sale esa idea, esa iniciativa? Bueno, esa idea sale desde el punto de vista de poder nosotros darle una experiencia al consumidor, pero Colombia es tan grande y tiene tantas regiones que los gustos son muy diferentes. Entonces, en la idea de buscar un producto que sea de una forma ganadora, descubrimos que en Medellín, que son los que donde más se consume el producto, tienen unos gustos muy diferentes a los de otras regiones. Entonces, seguimos en una innovación desde el gusto del consumidor Paisa, especial para la arepa Paisa. Jaime, nos vamos a ver por cada una de las etapas cuando se desarrolla un producto como estos con un componente muy alto de innovación. Ok. El primero es como esa investigación previa del mercado para uno garantizar que cuando salga a las góndolas pues va a haber un muy buen nivel de aceptación. De acuerdo. Lo primero que hacemos es vamos a las casas de las consumidoras. Las consumidoras normales vemos qué hacen en la cocina, cómo hacen los desayunos, las 11, el almuerzo. Y vemos cómo utilizan los productos, tanto los nuestros como los de la competencia. Y vemos qué oportunidades hay para mejora. Y de ahí encontramos un tema principalmente por el sabor. A ver, Jaime, si le estoy entendiendo. ¿El mecanismo es visitas uno a uno a casas? Sí. ¿O es reunir varias amas de casa y ponerlas a un determinado producto? Lo primero que hacemos es vamos y visitamos uno a uno a casas. Nosotros aquí en Medellín estuvimos más o menos con 900 amas de casa y vimos cómo eran esas costumbres que ellas tenían en el momento de cocinar, desde el desayuno hasta la comida. ¿Y cómo se define el sabor? Por ejemplo, mire una característica, dice aquí es especial para arepas y es saladita. ¿Cómo se dan cuenta de que el gusto está en la sal? Listo. Nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es que no solo es la sal. Al principio creíamos que era solo la sal, pero nos dimos cuenta que también es el color del producto, el olor del producto. Cuando se esparce sobre la arepa nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que la margarina se absorbe muy rápido sobre la arepa y entonces se pierde. Entonces ese era otro punto, el olor, el color, la suavidad y la cremosidad. Hablando con ellas, básicamente es un tema de ellas van hablando y van contando sus necesidades ocultas. Entonces, acorde con eso se definen cuáles son los atributos de este producto. Exactamente. Y la imagen gráfica, todo lo que está asociado como a la presentación. Eso ya viene en una segunda etapa. La primera etapa es desde RID, que es investigación y desarrollo de TIM, empieza a buscar... Esa ya es el producto por dentro. El producto por dentro. Lo primero, se hace digamos que paralelo. Primero se hace el producto por dentro. Luego viene todo lo que es el empaque, el diseño gráfico, la imagen. Claro que viene digamos desde una marca sombrilla que es Campi, porque tenemos Campi Consal y Campi Light. Entonces para tener una arquitectura de marca se hace paralelo. Y después se juntan los dos productos y volvemos otra vez a sentarnos con las amas de casa. Ya ahí sí, en unas sesiones de más o menos unas 10, 15 personas. Y les damos a probar el producto a ciegas para ver si gusta o no gusta. Y qué aceptación tiene en el mercado, digamos en este caso, Pfizer. ¿El paso siguiente? ¿Desarrollo del producto, entrada a producción? El paso siguiente... ¿O hay alguno previo? No, después de que sabemos que el producto es ganador, se hace ya es el desarrollo ya de... Desarrollo, producción... Un tema que tiene que ver con el precio, el hecho de que sea altamente diferenciado, porque está hecho para una región, altera para algo el precio o es el mismo del... Para consumidores es exactamente el mismo con... Que otras de las margarinas... Que las otras margarinas que tenemos nosotros. Esquema de distribución, porque uno diría, bueno, está segmentado, obviamente uno sabe que el foco más fuerte va a estar en el eje cafetero, en el caso pues de regiones colombianas, en Antioquia... Digamos que va a nivel nacional... Exactamente, va a nivel nacional, porque al final este producto es creado con las necesidades del consumidor Pfizer, ¿cierto? Sí. Pero en Colombia hay personas que les gusta el sabor, un sabor mucho más intenso, y eso es lo que tiene esta margarina, un sabor más intenso. Entonces está a nivel nacional, pero sabemos que concentradas las ventas van a estar muy fuertes en Medellín, en el eje cafetero y en Bogotá. Igualmente la estrategia de distribución, perdón, la estrategia de promoción, de publicidad, todo es nacional. Es nacional. Igualmente con unos énfasis en estas regiones del país. Exactamente, digamos que como lanzamiento primero se hace a nivel nacional, para que todo Colombia sepa que lanzamos un nuevo producto, que es Campi Paisa, y después ya la estrategia de sostenimiento sí se hace regionalmente. Bueno, y ahora viene Jaime, entonces usted nos dice, bueno, el primer producto fue Campi Paisa, pero vienen otras regiones del país que van a tener su margarina personalizada. De acuerdo, ya digamos que estamos en este lanzamiento, más adelante para el siguiente año lo que estamos haciendo es este mismo trabajo de investigación con otras zonas del país para ver exactamente los gustos de las otras zonas, para poder extender otra variedad de líneas de productos regionales para Colombia. Yo quiero aprovechar que tengo acá el negocio en Telemedellín, uno de los gerentes de marca, de una de las firmas más reconocidas del país, porque todos sabemos que Campi ha tenido un nivel de posicionamiento bastante alto. El tema de innovación dentro de la empresa, ¿cómo se maneja? ¿Es un asunto de filosofía corporativa general? ¿Es un asunto de un área? ¿Cómo es esa cultura? Hoy en día es el caballo de batalla de Tim. O sea, nosotros tenemos que trabajar con un tema de innovación constante y fuerte. Y al principio era solo de un área, antes se veía como un área, pero ya todas las... ¿Y cuál era el área? ¿Era uno de investigación y desarrollo? Era la investigación y desarrollo, de acuerdo. Pero después... ¿Y cómo interactúa Mercadeo ahí? Digamos que nosotros, con base a las investigaciones de mercado, íbamos y les decíamos, mira, hay una oportunidad aquí, o ellos mismos decían, nosotros podemos desarrollar este producto, vayan y miren si funciona o no funciona. Sí. Pero ya todo está, digamos que integrado, digamos, todo arranca desde Mercadeo, desde el consumidor, básicamente las necesidades del consumidor, y ahí se desarrollan los productos. Nosotros les decimos a R&D, investigación y desarrollo, necesitamos un producto con estas características, para este consumidor, en este caso especial Campi Paisa. Ay, mire, ¿y hay un lanzamiento permanente de nuevos productos? Tenemos que hacer unos lanzamientos permanentes, mínimo tenemos dos lanzamientos por año, para tener una innovación, y dos por años para poder también nosotros posicionar el producto, que empieza a vender, y después sí lanzar otro para no tener tantos al tiempo. ¿Cómo perciben ustedes dentro de la empresa todo lo que tiene que ver con valor agregado? Ok, el valor agregado exactamente lo representa este producto de Campi Paisa. Todo eso que necesitamos para el consumidor, una innovación, la resumimos en Campi Paisa. Cuando uno saca un producto dedicado a una región y a unas personas en específico, con unas características en específico, le da un valor agregado al consumidor, y por eso hoy compran los productos, por el valor agregado, obviamente asociado a una marca Campi Paisa. Jaime, cuando uno habla de las investigaciones de mercado, uno dice que muchas personas, cuando se les pregunta algo referente a un producto o un servicio, hay un porcentaje de gente que no dice la verdad, que miente por diferentes circunstancias. ¿Ustedes cómo controlan eso para que al final de pronto no vayan a sacar un producto que no obedezca a una real necesidad del mercado? Cuando nosotros vamos en el consumidor, nosotros nunca decimos que somos Campi. Nosotros vamos como unos consultores a ver un comportamiento de un consumidor, aquí en Medellín y en el eje cafetero especialmente con Campi Paisa. Y realmente nosotros, es un trabajo de observación. Nosotros no les hacemos preguntas, digamos, directas, sino que observamos, y cuando las personas tienen unos comportamientos no mienten. Si uno va a donde la persona consume el producto y lo vive, es donde nosotros realmente podemos entender la verdad de ese consumidor y de cómo utilizan los productos y qué necesidades tienen al respecto. Jaime, en cuanto a la estrategia de promoción, de contarle al mercado que el producto ya está disponible, pues obviamente, digamos que uno lo primero que hace es la publicidad tradicional, entonces está en radio, está en prensa, está en televisión, pero ¿qué otro tipo de actividades más con una margarina como esta, que la gente de pronto la tiene que sentir, la tiene que probar para enamorarse de ella? ¿Qué tipo de actividades, tipo BTL, distintas, están haciendo? Lo primero que uno hace para dar a conocer el producto, básicamente, es televisión. Sobre todo acá en Colombia, las personas que ven los productos en televisión le creen mucho al producto y a la marca, pero eso se queda corto. Eso es un primer paso. El segundo paso es poder dar degustación del producto, sobre todo este que tiene unas características de sabor, cremosidad, suavidad, olor. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un puerta a puerta y hemos regalado producto para que las personas puedan sentir ese producto en su casa y cuando van al punto de venta tenemos también degustación. Entonces, damos un producto como muestra no comercial, después en el punto de venta les volvemos a acordar que existe el producto con degustación y ya tenemos un tema promocional para que se los lleven a casa. Jaime, a mí me queda una duda con los productos de Campi. Entonces, hay un Campi con sal, hay un Campi live y ahora viene el Campi paisa. Así es. Yo puedo estar corriendo el riesgo de que este Campi paisa me esté quitando mercado a los demás, porque la gente que estaba en la live, pues dice, bueno, este está más saladito, está más rico, o el que estaba en el Campi con sal dice, bueno, pues parecido, pero como yo soy de esta región, me siento paisa, entonces lo voy a consumir. O sea, podría presentarse una canibalización del producto en vez de llegar a nuevos segmentos del mercado. ¿Cómo manejan ese tema? Bueno, eso fue una pregunta que nosotros estuvimos discutiendo este año antes de lanzar el producto y era, podríamos haber cambiado la fórmula de Campi con sal y ponerle esta fórmula de Campi paisa, pero lo que nos dimos cuenta es que hay consumidores que les gusta el producto más suave, que es Campi con sal, y hay otros que les gusta mucho más fuerte, un sabor más intenso, que es Campi paisa. Entonces lo que dijimos es, listo, vámonos para Medellín, vámonos para el eje cafetero, vámonos para la región paisa, entreguemos un producto especial como un homenaje a esta región y que prueben el producto. Sabemos que va a haber una canibalización, pero el mercado de Medellín es tan grande que sabemos que vamos a atraer más consumidores por medio de este producto sin perder el producto con Campi con sal. Jaime, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta innovación desde adentro, porque nos contó el proceso y cómo se hace. Qué bueno que los televidentes y empresarios aprendan de este caso de éxito. Muchísimas gracias a ustedes y espero que por favor prueben el producto porque apenas lo prueben no se pueden cambiar. Es muy rico. Gracias. 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 Gracias.